El Carnaval de Chachas El Carnaval siempre ha sido una fiesta tradicional del Perú que se celebra desde hace varios siglos y fue traída del viejo mundo La festividad llegó al Perú con los primeros cristianos pero por el proceso de acutilización y sincretismo religioso el Carnaval empezó a tomar características propias En nuestro país coincide con la fiesta de la fertilización En nuestra cultura Inca, el Carnaval de Chachas sigue siendo este proceso porque el Carnaval se afinja en todas las comunidades de nuestro territorio Es una de las costumbres que se practica hasta la actualidad en la provincia de Castilla, Chachas, departamento de Arequipa Con ustedes, Carnaval de Chachas Sexto grado de primaria Les suplicamos a los padres de familia tomen asiento mientras la danza esté en ejecución Gracias Tenemos que nos dé la orden ¿Ya están listos? Nos dé la orden al profesor, al encarado Se lo recuerdo también a los niños a los niños o a los papás, como he dicho para que por favor tengan a los niños durante la ejecución de la danza por favor controlad a los niños para que no crucen por nuestro escenario Papitos, por favor, también hay papás que están parados yo sé que quieren filmar quieren tomar fotos de la danza están tapando a los papás de atrás y si pudieran agachar para hacerlo sería genial para que no puedan tapar a los papás que están atrás y implican ni nada Gracias Con ustedes entonces Segunda danza de este concurso Sexto de primaria Carnaval de Chachas Saludemos a la tienda de la Roca charla Julieta Carnaval de Chachas Antagua, Valle de los Volcanes Todo orgullo, presentamos a la Asociación Cultural Grijoya, Tierra Liguita Siempre con el resto Vamos bailando, vamos cruzando Esas pavisitas Arriba de chachas Y los Juegos a Tauta San Antonio Somoro Jala, 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 Jala Con ganas Elber Este padero Júlio Orbea Sígueme, sígueme, sígueme Asociación Cultural Grijoya, Tierra Liguita Darío, Jala, Jala Jalín, Jalín, Mota Hoy es Jesúsadores Rambas Cheta de García Cheta de Calidades Y nos vamos al agua La Tierra de los Volcades Familia Turcuaya Familia Masquillo La Familia Cruz Ramos Echa 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 Cuidado de nuestro Esa Vueltecita Que sigan la fiesta Que sigan la fiesta Que sigan la fiesta Que bonito Danza Que sigan la fiesta Que una fiesta En la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias hermanos caudadales! ¡Polvos! ¡Mistura picaquita! ¡Sala a la derecha de la pared! ¡Dale luna a la derecha! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Señor Espíritu Aguamán de Figueroa! ¡Sentina y la fija! ¡Muy vos! ¡Gracias hermanos caudadales! ¡Gracias hermanos caudadales! ¡Saliz saludo! ¡Una testa salvecita! ¡Malditos cocones! ¡Y Señora Briséla Casares! ¡In Alejiba! ¡Gracias hermanos! ¡Gracias hermanos caudadales! ¡Gracias hermanos! ¡Gracias hermanos caudadales! ¡Gracias hermanos caudadales! Serpentina y la fija, Polvos, que vivan hasta la tarde. Serpentina y la fija, Polvos, que vivan hasta la tarde. Serpentina y la fija, Polvos, que vivan hasta la tarde. Serpentina y la fija, Polvos, que vivan hasta la tarde. Serpentina y la fija, Polvos, que vivan hasta la tarde. ¡Gracias!